A la maestra, al ingeniero Ignacio Monroy Ostria, tiene el minuto ingeniero, adelante. Yo creo que antes de poner buzones para las quejas, habría que evitar que esto se dé, porque el que faten maestros, el que no se tenga una planeación de asignación de profesores, pues es un trabajo que debe hacerse previamente antes de iniciar un semestre. Si los maestros no cumplen con su responsabilidad, bueno, se puede determinar desde la parte administrativa y desde la parte de supervisión, si tuviéramos una adecuada supervisión de presidentes de academia, de control de asistencia y de seguimiento de las actividades de los profesores, seguro que al menos en ese aspecto no habría quejas. Y si las hay, pues creo que es responsabilidad de cada uno de los niveles de dirección de esta escuela para atenderlos. Principalmente, esto corresponde a los jefes de carrera. Bien. Tengo el turno la palabra para el ingeniero Juan Manuel Velázquez Petro. Adelante, ingeniero. Sí, gracias. Poner mayor señalización cuando están los buzones físicos, así mismo crear un buzón digital en la página de la otra escuela, de tal manera que los alumnos tengan otra manera de poder ellos sus comentarios, sus quejas acerca del personal docente o los servicios que se les proporcionen para poder poner atención a las mismas de una manera mucho más ágil y más rápida. Hoy en día, en uso de las tecnologías, nos permiten eso. Tenemos muchos chicos que son programadores, crear un buzillo, pero tengo una aplicación, ya sea en cualquier de las plataformas, en blog o en iphone, de manera que podamos utilizar más herramientas de cómo hacer el área de la ciencia, porque a veces las que tenemos de manera física, pues ahí están, y los chicos, es un poquito incómodo. A lo mejor la manera de utilizar el hospital, no se ha funcionado de una manera. Gracias. Bien. El turno para el maestro en ciencias, Raúl Ibarra Quevedo. Adelante, maestro. Un minuto. Cuando un maestro no asiste o no da su clase completa, el mecanismo reglamentable es que el jefe de carrera vaya y exponga su queja al jefe de carrera, y el jefe de carrera debe resolver este asiento. ¿Vas a leerlo? Si no, el jefe de carrera no está funcionando. Aquí se trata de resolver las cosas, no de hacer burocraciación. Poner buzones, poner páginas en el internet. Eso no es, porque va a pasar lo mismo que con los buzones, con las quejas que se han dado en ciencias anteriores. Toman la quejas, la archivan, la guardan y ya. Aquí hay que resolver los problemas de momento. Y como lo dice el maestro Monroy, no debemos llegar a esos casos. ¿Por qué? Porque debe haber una supervisión de los maestros que dan las clases y que den la clase completa, y eso es funciones de los perfectos. Voy a leer la pregunta nuevamente para que no se desvine el tema. Dice, proponga un mecanismo eficiente de quejas, ya que las instancias como jefaturas de carrera raramente atienden de forma oportuna cuando los alumnos se quejan por falta de maestros o inasistencia de los mismos. Es el turno para el maestro en ciencias Héctor Becerril. Tiene el mismo teléfono. Sí, en ese sentido, yo vengo de una escuela en donde diario, diario, profesor que no asistía a clase, se le reportaba a través de los perfectos. Y diario se le daba a ese maestro, si faltó, ¿verdad? Y se le reportaba. Así de fácil. Es muy sencillo. Aquí lo que tengo que dar es un seguimiento puntual a todos los profes que estén en sus grupos. Y bueno, los buzones existen. 30 años. Se les da una atención muy puntual realmente a todas las quejas que ponen en los buzones. Porque viene una gente de área central y abre en presencia de la jefa de la CG todas las quejas. Y es una obligación que tenemos que atender quejas con esa. Entonces, los buzones si son efectivos, pero yo insisto en tener perfectos que diario se le diga a maestro a qué le faltó y se le reporta. Tiempo. 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 Sigue el turno para el doctor Eusebio Ricardes Vázquez. Adelante, doctor. Gracias. Inclusive con las personas responsables. 30 segundos. Me componen en este sentido a establecer una cuenta de Twitter única responsable de un servidor. Porque a veces se encargan a diferentes personas. Mi intención sería esa. Establecer una cuenta en Twitter y por ahí podemos tener comunicación directa con todas aquellas personas que tengan una queja. A pesar del seguimiento, se le puede hablar a los profesores. Gracias. Bien. Ahora toca el turno al ingeniero Angélica Ríos Márquez. Un minuto, ingeniero. Sí, gracias. Estamos presuponiendo que ya nada más las quejas son por falta de profesores. Más sin embargo, nos estamos olvidando de que aún cuando estén los profesores en clase, también tiene que ver con la transmisión de conocimiento y la evaluación integral. Entonces, estamos hablando de, más allá de un seguimiento nada más a la asistencia, sí un seguimiento a toda la actividad académica. Y eso tiene que ser desde las academias, la administración, seguimiento puntual. Yo les planteaba en la mañana qué podría hacer directamente hasta con los alumnos. Los alumnos pueden ser nuestros mejores supervisores. No evaluadores, pero sí supervisores. Gracias. Muy bien.